Muy buenas noches, Pablo Gerardo, buenas noches oyentes y televidentes de Hable Como Habla, edición especial. Como usted bien nos señala, Pablo Gerardo, aquí ubicado junto a Alejandro y Díaz, en la colonia El Hogar. A mis espaldas, la entrada de esta colonia, o una de las entradas de esta colonia, donde el día de mañana, exactamente aquí donde estamos ubicados junto a Alejandro y Díaz, se tiene planificada una protesta pacífica desde las 6.30 de la mañana, y es que según el director del Centro de Educación Básica Gubernamental del Japón y también Educación Prebásica del Hogar de la Colonia del mismo nombre, hacen de conocimiento público esta denuncia porque la Alcaldía Municipal no toma medidas del caso en relación a que están impidiendo el acceso a los alumnos, es decir, solo llegan hasta esta entrada de aquí hacia adentro, tienen que irse a pie los niños, y han colocado trancas, portones para que no se lleve a cabo este ingreso. Pero vamos a acercarnos, Alejandro, vamos a venir por acá rápidamente en este contacto que vamos a hacer porque mañana a las 6 de la mañana ya van a haber padres de familia acá, personas que se van a apostar aquí a esta entrada. Caballero, buenas noches. Mañana hay protestas en este portón. ¿Cuál es la...? Mucho gusto. ¿Por qué es el motivo de las protestas mañana? Mire, la protesta es que nosotros estamos organizados los vecinos, tenemos más de 20 años de estar sufriendo esto, y entonces una pasadera para arriba de carros que aquí, bueno, ustedes mismos reportaron los asaltos que aquí sucedían y todo. Los vecinos tomamos la decisión de poner un portón. El portón está ya definido, la cooperativa nuestra ha pagado todos sus impuestos, lo que pasa que no se había organizado esto. Y los que más sufren son mis compañeros vecinos de arriba, porque no los dejan ni salir. A nosotros nos chocan los carros, se llevan los taxis y los padres de familia. Dice el director que esto atropella el derecho de los alumnos. Mire lo que dice aquí, ve, entrada de niños a Escuela del Japón que van a entrar por aquí. ¿Cómo va a entrar el busito hacia adentro? El busito va a entrar pero en orden, los tres primeros, esperar que los bajen y después entran los otros tres. Quienes no van a entrar son los padres de familia con sus vehículos. Ellos pueden entrar con sus niños a dejarlos a la escuela, ¿me entiende? Pero no en vehículos. Pero no en vehículos porque es el caos que se forma allá y caos que forman en esta calle. Esta es una calle, no avenida, avenida es esta, mire. Entonces, bueno, mañana hay acciones por parte de los estudiantes, de los maestros, entiendo. No sabemos, no sabemos. Nosotros lo único que estamos cumpliendo, nosotros ya le pedimos una cita al director y esperamos que mañana, y a la sociedad de padres de familia de la escuela, esperamos que mañana se reúnan con nosotros. Yo no soy el vocero. Mañana se nombró un vocero en la mañana, Disney, que me gustaría que usted viniera en la mañana para hablar con ellos. Yo soy el sustituto de él después porque el compañero va a ir a trabajar. Yo estoy un profesor jubilado, ¿me entiende? Entonces, no puedo, ¿cómo se llama? Dar más declaraciones de las que ya se tomaron. ¿Su nombre, profesor? Edgardo Romero. Gracias, profesor Edgardo. Bueno, y aquí, y él ya ha aclarado, esta es la posición de los vecinos, pero según el director, esto está atropellando el acceso o el derecho a los alumnos, pero bien ha dicho el profesor que aquí hay entrada normal para los niños de la escuela de Japón. Sin embargo, ellos han calificado que van a tomar acciones el día de mañana, y es aquí donde estamos ubicados nosotros, Pablo Gerardo, donde habrán protestas pacíficas el día de mañana a partir de las 6.30 por esta situación que se da en la escuela de Japón. Voy con ustedes, buenas noches.